En la puerta de aquel templo Un paralítico de nacimiento Pedía limosna para subsistir Y de repente se acercan Pedro y Juan y le decían así No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy Hoy, 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 levántate hoy, levántate hoy Hoy, 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 levántate hoy Te digo que te levantes y resplandezcas Aunque muchas veces quieras rendirte Él está cerca, cerca, la cabeza del ser humano Que no entiende que existe un dios soberano Capaz de hacer que un corazón se reanime Capaz de liberarte de lo que te oprime La salida no está en lo material que recibo Por eso si me pides te digo No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy Hoy, 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 levántate hoy, levántate hoy Hoy, 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 levántate hoy Hoy, 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 hoy En la puerta de aquel templo Un paralítico de nacimiento Pedía limosna para subsistir Y de repente se acercan Pedro y Juan y le decían así No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, 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 hoy Hoy, 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 levántate hoy, levántate hoy Hoy, 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 levántate hoy Te digo que te levantes y resplandezcas Aunque muchas veces quieras rendirte Que el cielo está cerca, cerca La cabella del ser humano Que no entiende que existe un dios soberano Capaz de hacer que un corazón se reanime Capaz de liberarte de lo que te oprime La salida no está en lo material que recibo Por eso si me pides te digo No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate hoy, 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 hoy Levántate hoy, levántate hoy, 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 levántate hoy Esto es Ya 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 Once Once Gracias.